¡Hola amigos! Os saludo una vez más y aquí os traigo el cuarto y último tutorial del curso de Sparkle. Bueno, con esta presentación nos despedimos en el anterior tutorial y es con la que vamos a conocer a fondo el programa. ¡Prestad mucha atención! Bueno, pues vamos a empezar a hacer la presentación. Lo primero es insertar nuestro texto, voy a hacer una reproducción exacta de lo que acabamos de ver para así poderos explicar todas las funciones que tenemos. ¿Ok? Que varían, ya sea texto o imagen, pues las funciones no son las mismas, son prácticamente muchas sí, pero algunas no. Y es lo que vamos a ir viendo, ¿vale? Aquí he accedido a la ventana de herramienta del texto para poder centrarlo, quitarle la pausa, tiempo en la pausa y tiempo en la transición. Y la animación la vamos a dejar en dos segundos y medio, ¿vale? Ya vamos a confirmar, ahora vamos a agrandar un poco el texto y nos lo vamos a subir para arriba y centrarlo. Ahora esto del set cámara, mira, se puede hacer tanto al principio como al final, siempre que el objeto esté seleccionado, claro. Que se va a quedar el objeto donde lo dejemos, no como con el antiguo, que no era así, siempre tenías que darle al final. Bueno, vamos a poner nuestro perrito con el gato que le está pegando un tiro en la lengua. Esta imagen la he cogido yo de la red y entonces el programa, al ser de la red, aunque sea la imagen png, no la reconoce como si fuera la misma del programa. La va a dibujar de esta forma, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es que la voy a colocar como si fuera un objeto. Le voy a quitar el tiempo, lo voy a poner a 1,5. ¿Vale? Y aquí donde pone Move In, debe decir que quiero que venga desde aquí, desde abajo del centro, ¿vale? ¿Ok? Y la mano, voy a elegir una mano, la que yo crea más conveniente. Por ejemplo, esta con los dos dedos, aquí te muestra lo que va a hacer. Si estás conforme, lo confirma, yo lo estoy, lo confirmo. Aquí como yo lo tengo ya todo, confirmo y miramos lo que hacemos. ¿Qué hay amigos? Y así lo colocas con los dos deditos, perfecto. ¿Ok? Muy bien. Ahora pues vamos a seguir. Bueno, ahora pues vamos a crear nuestro paisaje aquí, que teníamos, como habéis visto en la presentación. Aquí, el montecito este verde tan bonito. Lo vamos a acomodar a la pantalla. Un poquito inclinado. Así. Voy a poner un poquito más delgadilla. ¿Ok? Voy a quitar un poco de tiempo. Y siempre, set cámara para colocar el objeto donde lo deseemos. Siempre. Eso es lo más importante, la verdad. El primer árbol. La verdad a mí es que me gustan mucho los árboles. Y... Por eso tengo aquí puestos unos cuantos. Como están viendo ustedes, le estoy dando la configuración exacta que quiero. Para ahora copiar esta imagen y pegarla. Y así se queda configurada como la primera. Le he quitado el tiempo de pausa y de transición también. Para que lo dibujo seguido. Un árbol detrás de otro. Los voy a colocar por aquí. Por este montecito. En verdad me gustaría que estuviera todo lleno de árboles, pero... Con cinco tenemos, ¿vale? Simplemente para que veáis como... Se copia y se pega y lo bonitos que son. Porque si no, no habría pájaros por este bosque, ¿no? Tiene que pegar unos cuantos. Ok. Copiar y pegar fácil, ¿verdad? Muy bien. Y siempre set cámara. Esto como vemos se ha quedado como la primera. Toda. Perfecto. Ahora vamos a coger nuestra pista. Que tenemos aquí. Aquí está la pista. Y con esta pista, que es por donde se va a deslizar nuestro tío. Nuestro caballero. Con los esquí. Así. Lo vamos a poner un poquito más grande. Y un poquito más para acá. Exactamente aquí, más o menos. Vale. Bueno. Por aquí ya sí, más o menos. Y set cámara. Para dejarla. Ahí. Donde lo queremos. Muy bien. Este árbol lo vamos a mover un poquito más arriba. Que. Que haga un poco más de bulto, ¿vale? Muy bien. Bueno. Pues el pasaje ya lo tenemos. Muy bien. Bien. Bueno. Pues ahora vamos a poner nuestro muñeco esquiador. O sea. Esta animación. Que hemos visto. Aquí tenemos el primero. Lo posicionamos. Ahí, más o menos. Aquí lo vamos a acomodar. Lo vamos a poner lo siguiente. Bien. Siempre más o menos encima, ¿oqui? Esto no hace falta darle la vuelta. Aquí. Podemos mirar el objeto, como ustedes ven. Y bueno, vamos a empezar con esto. Ya que tenemos aquí dos. La metamorfosis siempre. Cuando son muchos. Como aquí van a ser unos 4 o 5. Yo siempre recomiendo ponerlo en 5 segundos. Una pausa también de 5 segundos. Y yo la transición la cero en 0,2 laudejo. Aquí. Este. Con el primero. O sea, el segundo siempre con el primero. Le confirmamos. Cogemos el tercero. Lo hacemos lo mismo. Medio segundo. Medio segundo. 0,2. Lo morfo meleamos. Ahora tenemos el tercero con el segundo. Lo confirmamos. Y aquí tenemos un texto que lo vamos a poner aquí. Simplemente vamos a poner aburrido. Vamos, que sencillo lo he puesto, ¿no? Aburrido. Y con un segundo y medio también. La próxima. Esta. Aquí en la animación medio segundo. Pausa 0,5. Transición 0,5. 0,2. Con este. Siempre elegimos el último muñequito. Perfecto. Y ahora vamos a poner el siguiente. Este. Aquí. Lo confirmo. Siguiente. Es que en la nube vamos a ver una vez más Cómo se puede utilizar, por ejemplo El movimiento de las manos, ¿vale? Voy a coger esta por ejemplo Como no he dicho que haga ninguna opción Lo haría sin dibujando Pero vamos a decir que venga el movimiento de aquí Arriba a la izquierda El go to fan Y ahora miran lo que hace Claro, como no he reducido el tiempo por eso tarda tanto Porque está en 6 segundos la animación Como ustedes pueden ver Aquí hay que reducirle el tiempo a 1,1 Y ahora ven lo que hace de nuevo Perfecto O sea, el go to fan El smote in Es solo, lo deja solo caer Y el bounce in Es como si fuera un muelle Ok Y ahora voy a elegir la mano Que tengo esta Ah, sí, inventó Me creía que no tenía esa Reconfirmamos La transición y el tiempo La pausa 0 segundos Aquí no quiero que haga ninguna pausa Ni ningún tipo de transición Quiero que lo corra Seguido 1,5 Perfecto Y ahora aquí le vamos a meter el texto Así Lo centro Y lo bajamos aquí 6 segundos Yo creo que está bien Perfecto Perfecto Lo confirmo Logrando un poquito Para que coja aquí así Más o menos Vale Perfecto Un momento Es que si le voy a decir Que tenga un segundo Y la transición de 7 Perfecto Vale Y ahora ya vamos a elegir Los últimos dos Que nos quedan Se me mueve aquí Este Este lo vamos a poner Un poquito más Aquí Ahora vamos a seleccionar Todo Los muñecos Los muñecos Y Así Perfecto La verdad es que es un programa muy intuitivo En el que si tú mismo Trasteas un poquito Te das cuenta Lo sencillo que es Y ahora ya tenemos La nuestra La última animación El tío que está corriendo Está aquí Ahí Muy bien Si ustedes ven Yo cuando quiero colocar El objeto Para que vaya correlativo Con el último Que hemos puesto Lo selecciona Y seleccionamos El próximo La verdad Podría haberlo copiado Y pegado Pero bueno Así me resulta Un poco más sencillo Esto lo vamos a poner Más pequeñito Así Y no lo vamos a llevar aquí ¿Ok? Y set cámara Y ahora Perdón Nos queda primero Este de aquí 0,5 Se lo ha acomodado Siempre en el último Muy bien Este ya lo tenía hecho Este no lo tenía hecho Ahora sí Ahora sí Para que hagan la carrera Para abajo Si ustedes se han dado cuenta Yo he puesto abajo El más pequeñito Y arriba el más grande ¿No? Al hacer Esta especie De metamorfosis Pues hace lo siguiente Se han dado ustedes cuenta Y si lo reproducimos entero Pues va a hacer exactamente La presentación Que nosotros hicimos antes Bueno Hemos visto que estaba en un poquito más arriba, no se ha visto la interlocación. Se prepara y sale corriendo para abajo. ¿Verdad que es muy fácil? Es muy, muy fácil. Bueno, una vez hecha la presentación, hemos observado que se nos ha movido la cámara y no se ha visto la interlocación. Eso lo vamos a corregir. Y también vamos a hacer que se deslice un poco más despacio por la pista, porque el tío es que va a follar para abajo. Para corregir esto, pues es muy fácil. Seleccionamos el dibujo, disminuimos el zoom un poquito para que se vea la interlocación. Seleccionamos todas nuestras figuras, solo los muñequitos, claro, que tenemos aquí. Y le damos a nuestro visor de cámara, lo confirmamos, set camera. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora para que nuestro esquiador vaya más lento, que va muy rápido, queramos que vaya más lento. Pues simplemente aquí le vamos a poner dos segundos y ya está hecho. Si aprendemos a hacer esta pequeña presentación, sabremos manejar prácticamente todas las herramientas que tenemos. Solo tenemos que tener una buena idea y plasmarla con este original programa. Bueno, hemos visto que ha sido muy fácil rectificar los dos errores que teníamos. ¿Verdad? A continuación, para terminar, vamos a hacer un corto resumen de todas las opciones que tenemos y para lo que son. ¡Verdad! 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 Bueno, vamos a empezar el resumen con las herramientas de texto, que son prácticamente igual que las de imagen. En esta opción, que por defecto siempre suele venir marcada, only drum stroke, solo dibujar trazos, podemos o bien dibujar a trazos si la opción está marcada y si no lo está, dibujaría todo seguido. Aquí, escribiría al revés, o sea, de derecha a izquierda. Esta opción, que pone Gap, podemos jugar con el espacio entre las sílabas. Aquí la transparencia centrado y girar el texto. En Moving, confirmar de qué posición queremos que salga la mano, la mano con el objeto, así como la clase de efecto que le queremos dar, como vimos al hacer la presentación. Aquí podemos controlar los tiempos de la animación, la pausa y las transiciones. Aquí, reemplazar el texto y el tipo de fuente. En esta opción de aquí, los filtros y sombras, tanto interior como exterior. Cambiar el visor del texto. También la máscara. Hacerlo borroso. La saturación y el contraste. Aquí cambiaremos el tipo de mano, o lápiz, como ya hemos visto. Y aquí eliminar el objeto. Solo hay una diferencia entre las herramientas de texto e imagen. Y es que con el texto no se pueden hacer metamorfosis o transformaciones. Es lo único. Y si pulsamos en el ojito, el objeto se hace invisible. La verdad es que es una herramienta muy útil cuando tenemos un proyecto con muchos objetos. Bueno gente, pues esto ha sido todo. Quiero agradeceros de antemano que estáis viendo este tutorial. Y por favor, si tenéis alguna duda al respecto, no dudéis en preguntarme, responderé encantado. Y si os ha gustado, pues por hacer algo bueno, os podéis suscribir a mi canal y darme un like. ¿Ok? Muchísimas gracias, un saludo y hasta la próxima. Adiós amigas y amigos. ¡Chaito! Adiós amigas y amigos.